Juego cruzado, agáchate y dispara, juega con la cabeza y no te escondas, mete bala El mejor en 50, ese hoy seré yo, yo seré quien la cuenta dejando de ser ¿Qué está pasando? No entiendo por qué el revuelo, estaban todos hablando de ir a batirse en un duelo Amigo, juega este juego, más para mí es del montón, era una copia de la copia que de todos robó Pero bueno, igual le voy a dar ahora una chance, entra al juego, es muy fácil, creo que soy un pro Amigo, no te emociones, esto es solo una fase, lo que pasa es que estabas jugando con puro bot Y yo, bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Metemos ranked ahora, voy a dar el nivel Pierdo al poco tiempo, esto ahora va cambiando, entonces siento que de a poco me estoy enviciando Ando, ando, empiezo a subir como un pro, salgo de bronce y vuelvo a pensar qué voy a hacer El mejor, más la cosa se complica, ya no puedo ganar y con el juego es que ahora me empezaba a enojar Fuego cruzado, agáchate y dispara, juega con la cabeza y no te escondas, mete bala El mejor en 50, ese hoy seré yo, yo seré quien la cuenta dejando de ser Pero no, no bajen los brazos y en tan solo un rato, voy a Youtube y me salta ese tal Donato Y para mi sorpresa digo, puta que nivel, ahora si estoy inspirado, sé lo que tengo que hacer Y empieza la partida, son 50 del cielo, esta vez estaba seguro, voy a ganar el juego Pero siendo sincero, me morí al primero, fallé todos los tiros y me mataron de nuevo Pero bueno, pero bueno amigo, hay que seguir, venga chama, ahora si que estoy para competir No me voy a esconder, aunque los puntos se pierdan, no te quedes quieto porque vas a poner verga Y así me enganché, con el juego que retona, no seré tan manco, no moriré por la zona Que el rap no te apabulla, no voy a hacer el ridículo, clavo ese bugue, agrame, esto será mi título Fuego cruzado, agáchate y dispara, juega con la cabeza y no te escondas, mete bala El mejor en 50, ese hoy seré yo, yo seré quien la cuenta dejando de ser un bug ¡Suscríbete al canal!